Estudiantes de Medicina y Odontología de la Universidad de Montemorelos presentaron un proyecto personal del Ayuntamiento enfocado a la prevención de enfermedades viviendo sanamente, con la práctica de hábitos como descansar adecuadamente, comer sanamente, hacer ejercicio, entre otros. El motivo de nuestra visita es presentar un proyecto de parte de nuestra universidad, Montemorelos, Nuevo León, para concientizar al Estado, a la ciudad donde estemos, para prevenir enfermedades por medio de un proyecto que se llama Quiero Vivir Sano. Este programa se trata de practicar un hábito cada semana. De parte de nuestra universidad y del Estado de Nuevo León se lanzó este proyecto con la finalidad de que las personas puedan prevenir enfermedades, digamos, puedan mejorar su calidad de vida y tener un estilo de vida saludable. Explicó que durante el mes de julio lo llevarán a instituciones de salud, educativas, privadas y gubernamentales, con el fin de concientizar a la población y con esto contrarrestar la obesidad y aprender a evitar enfermedades. De esta manera, bueno, nosotros como estudiantes de Montemorelos invitamos a las personas a que practiquen un hábito cada semana. En este caso son ocho hábitos. El hábito número uno nos habla acerca de la importancia de tomar el agua. El hábito número dos, cómo tener una actitud positiva. El hábito tres nos enseña a comer alimentos, pero con ensaladas, verduras y frutas. El número cuatro es el hábito de practicar ejercicio. También es importante el ejercicio. El número cinco, el descanso. El número seis, ayuno habitual. Número siete, también nos ayuda a, digamos, a tener una felicidad. Y número ocho, bueno, tener un estado de ánimo eficiente.